De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La alegría, la alegría del Señor de encontrarnos nuevamente Otro mes, si ayer nomás nos vimos, claro, y mañana también, sí Pero comenzamos un nuevo mes, pues, ya, llegando, llegando a fin de año, casi Ya, entonces aprovechemos, aprovechemos de este momento De pensar que comenzamos todos los días algo ¿Por qué? Porque hemos mejorado algo Porque me he propuesto hacer algo Y decir algo nuevo Para comentar algo nuevo Para que mi vida sea algo nuevo En el Señor Eso es lo que tratamos acá de compartir Y hoy día, primero de noviembre, un día muy especial Es de todos los santos Mañana es de los difuntos Hoy día es de todos los santos Así que pensemos Esos santos que ya están en los altares Están ya osando Fueron, hicieron su proceso Ellos no nacieron santos Se hicieron santos en el camino Y el Señor quiere que tú y yo Seamos santos Y lo dice Sean santos Y todos los días Y no importa En unos 500 años más vamos a estar en los altares Pero hoy día estoy santa Haciendo lo que el Señor quiere Nada más que eso Mira qué lindo Así que no lo defraudemos Porque si Él pide que seamos santos Porque lo podemos hacer Así que todos tenemos un santo Regalón Que lo queremos Que nos identificamos Bueno, digamosle a ese santo Hoy día Que interceda Que nos ayude Y imitando su vida Ya ellos que han tenido que luchar San Agustín por ahí ¿No es cierto? Con sus carácteres Y con sus idas Para allá, para acá Pero volviendo al Señor Ejemplos de vida Y que la palabra lo logró transformar Esta palabra lo logró Hacer cambiar de vida Y encontrar la verdadera felicidad Que la andaban buscando en otras partes Como decía San Agustín Tanto, tanto que te busqué afuera Ya en las mujeres Ahí en las cuerdas En la ciencia En lo esotérico Por allá En todo andaba metido Hasta que descubrió al Señor Le cambió la vida Y qué pasó Y dice Tanto, tanto te busqué Así que digamos El Señor Lo tenemos adentro Pero dejemos lo actual ¿Ya? Y veamos qué nos dice Seguimos con Santiago Ah, comenzamos con Santiago A finales del mes pasado Y seguimos con este Que nos va Tirando las orejitas Y veamos que el Espíritu Santo Nos ayude hoy día En Santiago 1-21 Acuérdense Que era como subtítulo Era Respuestas en la prueba ¿Qué tenemos que hacer? Cuando Ah, andamos por ahí En caminitos que no corresponden Por eso Abandonen toda inmundicia Todo exceso vicioso Y escuchen con docilidad La palabra Que plantada en ustedes Tiene poder para salvarlos Palabra de Dios Qué maravilla hermanos queridos Por eso abandonemos Si no estamos Andamos intranquilos No lo estamos pasando Abandonemos ese camino El Señor nos va a dar la fuerza ¿Y qué dice? Abandonen Y escuchen con docilidad La palabra de Dios ¿Ya? Que está plantada en ustedes Para salvarlo Está plantada ahí, ahí, ahí Para que Podamos dar fruto Así que digamos La idea Señor, Señor Ayúdame que tu palabra Que está plantada aquí En mi corazón Pueda dar fruto Ayúdame Ayúdame Señor A que cada día De un frutito más Para que los demás Puedan conocerte En el amor Y en tu paz Y en tu camino Que es el verdadero Que nos da Toda, toda la felicidad A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su nombre sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre Sea el honor Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios